Amor, tranquilo, no te voy a molestar Con suerte estaba echada y a tu sol Y se cae en tu mente, dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue la suciedad No te has nada y visto, no te has nada y mirado No te culpo del pasado, que a la vez la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la nada bajo la lluvia Y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la nada bajo la lluvia 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 ¡Bajo la lluvia! ¡La vida es así! ¡Tú me vas y yo me quedo aquí! ¡Yo voy a ir a no ser lluvia! ¡Se quedará más bajo la lluvia! ¡Bajo la lluvia!